El jurado electoral especial de Trujillo evalúa el caso de la candidata fujimorista Rosa Bartra tras la emisión de dos reportajes de UCB Noticias, donde se muestran imágenes de un panel de requerimientos de su local de campaña, donde se señala el requerimiento de 150 soles para una junta vecinal de Laredo, premios y bingos. Este noticiero también presentó una cartilla de bingo que contiene la imagen de la candidata, el número con el que postula y el logo de la agrupación política. Bueno, a partir del informe que su canal emitió, hemos iniciado en fiscalización una indagación. Estamos a la espera del informe correspondiente para poder calificarlo y tomar la decisión que corresponda. El presidente del jurado electoral especial de Trujillo recalcó que este caso será investigado con celeridad debido al poco tiempo que queda para las elecciones. Cuando tengamos los elementos iniciales, si es que las hay, abriremos proceso, inmediatamente comunicaremos a la candidata para que haga su descargo correspondiente. No, solamente este nomás y la señora Escobal, que ya todos se saben. Primero vamos a recopilar lo que el informe periodístico señala, que habría. Entonces todavía no tenemos información de que si ha habido o no bingos, si ha habido tal actividad. Lo que aparece en la pizarra, ¿no? En la pizarra esas notas son obviamente notas que pueden dar inicio a una indagación como que ya se ha dispuesto. De acuerdo a la norma electoral, la infracción por entrega de dádivas es procesable hasta el día de las elecciones y en el caso de hallarse responsabilidad, la infractora o el infractor podría no ser reconocido como congresista. El caso de Rosa Bartra y la presunta realización de bingos con fines proselitistas se encuentra a nivel de indagación y este lunes se determinará si se formalice investigación.